hola amigos he querido compartir pues algo especial el día de hoy estas son las cajas de alimentos que te manda el gobierno son dos al mes a las personas que se jubilan pues no que trabajan toda su vida y aparte de recibir una pensión muy pero muy módica esto es el complemento para que ellos se ayuden qué es lo que recibimos aquí o bueno qué es lo que reciben ellos no una señora muy gentilmente nos obsequió dos cajas porque ella de verdad que ella dice que esto no come que esto a ella no le sirve para nada unas cinco rodajas de pan una lista de siéndote pues este que hay este todo lo que te viene ahí incluido no alimentos de primera dice bueno de primera juguitos unos juguitos pequeñitos vienen como cinco de estos cinco jugos en varios sabores son muy pequeños se vienen galletas variedades tres galletas de avena manzana uno tipo para paisito chiquito una funda de leche congelada pero que tú la tocas y esto parece un granizado un pote de piñita en conserva lo que te viene muchos poquitos chiquitos de mantequilla para que le eches a las cinco rebanadas de pan está exacto una para cada una bueno y ahí sobran unas cuantas y aquí tenemos la otra roja de pan las mantequillas un cake muy pequeñito hasta la abuelita se queda con ambos y esto es lo mejor que vienen siete de estos empaques comida congelada ya previamente precocida la pone cinco minutos al al microwave y ya tú te la puedes comer que viene de todo el pollo de carne que viene de pescado en diferentes combinaciones con arrocito otras solamente con legumbres y aquí las tienen no con todo lo necesario para pero en realidad esto pues yo lo he comido porque me lo han regalado también no te quita el hambre solamente te engaña la barriga y eso es para siete días con dos cajas pues no puedes sobrevivir quince días la abuelita y es todo lo que reciben pues no de parte del gobierno como ayuda extra pero no todos reciben esta casa pues no se puede decir los dichosos entre comillas pero las personas que se han graduado o sea que se han jubilado perdón con un poco no que siempre han necesitado ayuda del gobierno ellos reciben esto estos kits de alimentos creo que en otros países donde dan ayuda es un poquito más sustancioso pero bueno te vienen esas siete comidas congeladas que si comes una vez al día te no te vas a morir de hambre aunque sea comes una vez al día no meriendas ni desayunas pero eso es lo que recibes cuando trabajas muchos años acá por eso yo recomiendo que mejor guarden ahorren inviertan en un negocio para que no estén dependiendo de nadie amigos créanme la vida es una sola y es mejor que estemos asegurándonos desde ya para no pasar estas penurias después cuando sean viejitos y terminen un asilo solo y sin nadie que los abrace amigos mejor estar en su casa con su familia que estar matándose en este país créanme que si si trabajan ahorren pero vayan a su casa inviertan allá y estén con su familia disfruten lo que tienen en su país la verdad no les recomiendo bueno un abrazo a su amigo Jorge Lazo nos vemos